La mamá me hice dudar para grabar, el icono, de la gaveta. Diga una, porque cuando ya uno comonte ese puerto de tío Wille, como ya van a ver tú ahí para abajo, como van a escuchar ese grave. No sé si van a ver más que de afronta que tú piensas. Y bajando, dale un cuarto. Pero no hay nada esa, Wille, al cuarto. ¡Dóquita un día más no a ver! No me acuerdo con que la paragraphs, Pero es que... Pero papi, metete a ti y mira Nos vamos a ver Pero si es que nosotros nos podemos bajar De hecho vos que a ver Pero es que nos vamos a bajar, pero nosotros no Pero no te metas ¿Dónde vas este papi? Nosotros nos vamos a parar en esa vela ahí En la vela de tuampa Ahí es el platón de la banda ¡Brava, brava que todo se da! Si Ahí este con otro pared Que se la envía de que se vaya para allá Pero no hay un tonto Y no hay otra vez Pero no hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez ¡Paparabビlas! No hay otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, ya está ahí metido! ¡Aquí papi! Claro que una motora de esas no se vuelve y se ve... Eso es la valla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!